Cambiamos de tema a nuestra primera información internacional. El gobierno de Alemania indicó que la eurozona está preparada para una salida de Grecia si en las elecciones de ese país del 25 de enero triunfa la izquierda. Detalles. Los principales diarios de Alemania coinciden en que la canciller Angela Merkel considera posible una salida de Grecia de la zona euro si este domingo se produce un triunfo de la izquierda de Siriza. Según el semanario Der Spiegel, el gobierno alemán considera que la eurozona ha hecho los avances necesarios para evitar un efecto contagio y no se vería perjudicada por el abandono griego. Los temores que agitan los principales actores de la zona euro se basan en un eventual triunfo de Alexis Tsipras de Siriza quien personalmente rechazó las prevenciones de la canciller alemana. La Europa no es ridícula de la izquierda. La crisis griega, que ya se prolonga por 5 años, ha dejado a un tercio de la población en la pobreza, mientras que los que aún conservan su empleo han visto cómo sus sueldos fueron recortados en un 30% mientras aumentan los impuestos y servicios. Gracias.